Bienvenidos a una nueva teleconferencia de Invertir Online. Estamos, como siempre, todas las semanas haciendo este espacio donde tratamos de incluir financieramente a la gente que nos sigue y llevarle la mejor información para las decisiones de inversión. Hoy, como verán, estoy solo porque Flavio está de vacaciones, quien siempre nos trae... Bienvenidos a una nueva teleconferencia. El doble audio. Flavio está de vacaciones, así que el sorteo del libro va a ser hoy a la tarde por el Twitter, así que síganos ahí en esa red social que vamos a estar anunciando el sorteo del libro más allá del plazo fijo que normalmente hacemos. Y los que quieran participar, recuerden, tienen que loguearse en www.invertironline.com.sorteo y dejan allí sus datos para poder participar. Una vez que los dejan, ya para todas las teleconferencias quedan, digamos, en la base para el sorteo. Bueno, un poco la idea de esta teleconferencia de hoy surge por el hecho de que, como ustedes saben, tenemos en este momento, si ustedes ingresan al sitio de Invertir Online, en la parte de suscripciones, dentro de la sección de operaciones, van a encontrar allí una sección que les permite hacer suscripciones de acciones. Allí hay dos ofertas públicas, una es la de Central Puerto, por acciones ordinarias de esta compañía, y otra es la de Bioseres, de estas dos compañías, vamos a estar hablando un poquito más en profundidad. Y recuerden que tienen en la parte de Research, en la sección de ofertas públicas de acciones, también dos reportes que analizan un poquito más profundamente cuál es la situación de estas compañías. Pero bueno, como les decía anteriormente, la idea de esta teleconferencia es incluir financieramente aquellos que nos siguen, y muchos ni siquiera saben qué es una oferta pública, por qué se hace una oferta pública, y un poco la idea es cerrar este gap en esa conferencia. Básicamente, uno puede armar con un grupo de socios una sociedad anónima, pero no por eso esa sociedad anónima cotiza en bolsa. Para que eso suceda, obviamente hay que pedirle autorización, tanto a la Comisión Nacional de Valores como a la Bolsa, para poder cotizar en los mercados. De alguna manera, la autorización de oferta pública hoy la tramita a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, junto con el BIMA, y esta autorización tiene, por un lado, la posibilidad de uno poder estar ofertando ampliamente a la población unas acciones, cosa que no podemos hacer si no recibimos la autorización de la bolsa, y lo segundo es poder cotizar estas acciones en el mercado. Es decir, que esas acciones no solo sean ofrecidas, sino que luego tengan un mercado secundario, luego de la oferta inicial, donde puedan comprar y vender todos los días, y todos los días se marque precio para ese papel. Eso es lo que normalmente nosotros vemos en las pantallas de cotizaciones, como los precios y las cotizaciones que se van moviendo todo el tiempo, bueno, ese es el mercado secundario. Lo que vamos a hacer ahora es ir a la presentación, que tenemos para el día de hoy, para recorrer un poco qué tipos de ofertas públicas podemos tener, y en línea con eso, definir de alguna manera si nos conviene o no entrar y poder entender un poco de qué se trata una oferta pública y cuáles son las características que normalmente tienen. Entonces, bueno, estamos ahí con la presentación. Como verán, inicialmente, lo que se puede hacer es una oferta pública inicial, IPO o Initial Public Offer, todos estos son sinónimos. Algunos casos que hemos tenido, por ejemplo, recientemente, la acción de Richmond, de los laboratorios Richmond, que salieron a cotizar, la acción de Havana, que también salió a cotizar el año pasado. Son casos de ofertas públicas inicial en el mercado local. Es decir, estas compañías eran sociedades anónimas privadas y decidieron por primera vez entrar a la bolsa. Le pidieron autorización a la bolsa de comercio para hacer oferta pública, al BIMA para cotizar, y lograron emitir acciones en el mercado. Por otro lado, podríamos tener una oferta pública inicial internacional también. Por ejemplo, recientemente también, despegar, la compañía de turismo, salió a cotizar en forma de ADR en los Estados Unidos, para captar capital, porque el tamaño de esa compañía así lo ameritaba. Entonces, de alguna forma, acá tenemos una primera distinción en un IPO o una oferta pública inicial, que está dada por si la compañía tiene un tamaño como para obtener, digamos, dinero solamente en el mercado local, o si va a pasar a cotizar en el mercado internacional, en el NICE o en el NASDAQ, y va a requerir quizá montos mucho más elevados de capital. Y también podría darse el caso de que haya una oferta pública en los dos mercados. Como, no sé, por ejemplo, me acuerdo hace muchos años, la oferta pública, por ejemplo, de YPF, que fue en el mercado internacional, en el NICE, y en el mercado local, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Y se puede hacer en los dos mercados en conjunto también. Vamos a ver que hay algunas, que han salido también recientemente, que han hecho ofertas en los dos mercados también. Bueno, la oferta pública de acciones puede ser inicial, o pueden ser también acciones ya cotizantes. O, dicho de alguna forma, también puede ser más que ya cotizantes, ya existentes. Sería más apropiado decirlo. Es decir, puede ser que, por ejemplo, ahí en el primero de los casos, como está sucediendo hoy con Central Puerto, los tenedores mayoritarios, los accionistas mayoritarios, decidan vender, y no en forma privada, sino pidiendo autorización al mercado, y decidan vender y hacer una oferta pública en el mercado abierto. Pero venden sus acciones, no están ampliando el capital de la compañía. Distinto es cuando, por ejemplo, como el caso de Bióceres, tenemos una ampliación del capital de la compañía. No es que un accionista que ya tiene acciones de la compañía se retira, deja de ser accionista y se las vende al público general, o vende una fracción, una parte al público general, sino que se crean mayor cantidad de acciones y, digamos, esa mayor cantidad de acciones son vendidas al público general y, entonces, se amplía el capital de la compañía. Lo que sucede, sí, obviamente, es que si los accionistas que forman parte de la empresa no deciden, digamos, comprar en la misma proporción del aumento de capital en función de su tenencia, se ven diluidos. Bueno, eso es lo que se denomina, esa ampliación de capital, lo que se denomina un follow-on. Es decir, si ya cotizaban, si ya cotizaban las acciones, por ejemplo, como fue en el caso de Superbill, y hay una ampliación de capital, es lo que normalmente se denomina un follow-on. En el caso de Bioseres, no es un follow-on, sino que es una oferta pública inicial con ampliación de capital. Y, bueno, luego tenemos cuando una compañía, otra compañía, le compra a aquellos que tienen en el porcentaje mayoritario acciones. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Colorín, que tenemos a una compañía que compra Colorín a los accionistas actuales, y decide extender, en realidad tiene obligación de extender la oferta, al resto de los accionistas minoritarios, que son aquellos que compraron a través de la bolsa. Esa es una situación también que puede darse, y por otro lado, también puede darse que esta compañía que compra a los accionistas actuales decida retirar de cotización a la compañía de la bolsa. En estos últimos dos casos tienen obligación de ofrecer un precio que sea justo y razonable, y que normalmente se identifica con el precio promedio de negociación en un periodo de más o menos 6 meses anterior al momento de hacer el anuncio de la compra. Bueno, como verán, hay un montón de formas de hacer ofertas públicas. Dijimos, iniciales de compañías que ya están cotizando que hacen un follow-on, de venta de acciones en el mercado público de accionistas actuales, compras de una compañía por parte de otra, retiros de cotización del mercado de la compañía, es decir, ofertas públicas, por ejemplo en ese momento el caso de Renault que cotizaba en la bolsa argentina y que decide ofertar por sus propias acciones y retirarse de cotización. Bueno, hay un montón de formas de tener estas ofertas públicas y la pregunta entonces es ¿conviene o no conviene invertir en ofertas públicas? Bueno, no existe una regla general y única. La clave es estudiar caso por caso y allí es donde vamos a hacer el doble clic en el día de hoy. Vamos a tratar de entender un poco cómo son las características de las ofertas y tratar de ver si de alguna manera podemos llegar a descubrir algún patrón o forma de la oferta que podría llegar a hacernos interesante. Como ven en pantalla tenemos ahí un resumen de las últimas ofertas IPOs follow-ons que han estado llegando a nuestro mercado desde mayo de 2016 donde el grupo de Superville rompió casi un periodo de dos años en los cuales no había habido demasiado movimiento en nuestro mercado allí el grupo Superville hizo una oferta pública una IPO sale a cotizar por primera vez tanto en New York como ADR como en Buenos Aires en la bolsa local y hace una oferta a un precio de 2,20 dólares que en pesos argentinos en su momento fueron 14,08 y por un monto de 212 millones de dólares acá es interesante ver esto una vez que sale a cotizar cuando nosotros empezamos a ver el primer precio post IPO vemos que el papel empieza a cotizar ya 31,50 hay un gap al alza en el valor del papel y el precio actual es de 124 pesos es decir había un fuerte interés por esta compañía que no cotizaba y eso muchas veces pasa vamos a ver algún caso emblemático un poco más adelante y obviamente cuando hay un interés por una compañía porque no era pública y por primera vez empieza a cotizar en el mercado muchas veces se da esto fíjense en las últimas dos columnas de este cuadro donde tenemos el resultado es decir cuánto ha variado el precio desde el lanzamiento del IPO es decir si nosotros compramos esos 14 pesos versus estos 124 pesos actuales que vale creció 781% del papel y si lo anualizamos desde mayo de 2016 hasta hoy hubiéramos obtenido 258% anual realmente una tasa espectacular la que ha entregado el grupo Superville desde su lanzamiento veremos más abajo si ustedes miran en el cuarto renglón o quinto renglón de este cuadro que el grupo Superville en julio del año pasado hizo un follow on tanto en New York como en Buenos Aires es decir hizo ya estando cotizando en el mercado una nueva emisión de acciones en este caso fueron 342 millones de dólares y esta es una estrategia que muchas veces muchos grupos realizan en su momento recuerdo también un caso emblemático de Pampa Holding que digamos había salido y luego hacía follow on buscando más capital es decir básicamente emiten un porcentaje más pequeño inicial como para marcar precio como para que el papel empiece a cotizar el papel si es fuertemente demandado y la compañía está teniendo buenos resultados sube muy rápido el precio y luego hacen un follow on ya por un porcentaje más importante como en este caso hizo el grupo super bill donde el precio ya del follow on fue de 49 con 91 si y desde hasta los 124 que tenemos ahora creció un 148% en prácticamente seis meses que tiene de cotización desde el follow on es decir un papel que ha sido exitoso por lo menos en su IPO y en su OPA de follow on un año más tarde ahora bien veamos otro caso el segundo renglón vemos que está Pampa Holding Pampa Holding Habana Holding si que también hizo un IPO pero fíjense un detalle importante en junio de 2016 Habana salió a cotizar una compañía emblemática argentina sin embargo el monto por el cual sale a cotizar es tan solo 158 y en este caso estamos hablando de millones de pesos si que son más o menos 11.5 millones de dólares eran 11.5 millones de dólares en su momento y esto hace digamos esperar que el papel tenga quizá poca liquidez en el mercado que no tenga un volumen muy grande y por ende tiene mayores riesgos una emisión de ese tipo fíjense que el papel de Habana es quizá uno de los de peor performance y quitamos el de Laboratorios Richmond que hace muy poquito recién que salió a cotizar pero de alguna manera podemos ver que Habana salió a un precio de 37 pesos su primera cotización fue por debajo de ese valor 35.90 es decir el primer día en apertura de mercado luego del IPO y actualmente vale 39 pesos ha crecido solo un 5% desde el lanzamiento si lo anualizamos yo anualizo básicamente para poder comparar contra los distintos IPOs que tenemos allí en pantalla ¿no? porque no todos salieron en la misma fecha entonces no podemos comparar lineal pero bueno de alguna manera si anualizamos es un poquito más comparable la cosa solo ha entregado desde el lanzamiento un 3% positivo y vamos a ver un poquitito más adelante que ese 3% lo ha entregado con un rally muy importante que tuvo en las últimas semanas después tenemos bueno un grupo de compañías que han estado haciendo follow-ons que están marcaditas ahí medias en cremita una de ellas fue San Miguel ¿sí? para ampliar un poco su negocio fueron 706 millones de pesos a un valor de 105 hoy cotizando en 128 es interesante ¿no? porque cuando en su momento vino Ashwood Damodaran a Buenos Aires le había evaluado cerca de ese valor cerca de los 100 pesos hoy valiendo en 128 el papel le entregó un 22% y en términos anualizados un 25 y después vinieron los follow-ons de los bancos primero fue el follow-on del grupo Superville en julio del 17 y seguido inmediatamente por el Banco Macro y el francés aproximadamente todas estas emisiones fueron las más grandes que ha recibido el mercado aproximadamente 400 millones de dólares la más grande quizá la del Banco Macro por 666 millones de dólares 400 fue el francés y 342 grupo Superville pero ya había emitido otros 200 un año atrás entonces más o menos entre 400 y 500 millones de dólares fueron estas emisiones como podemos ver cada una sale al precio similar al que está cotizando en su momento Banco Macro salió a 9 francés a 5.28 en Argentina en Buenos Aires porque fueron follow-ons todas estas compañías bancarias Banco Macro cotiza como BMA en el NICE francés como BFR grupo Galicia como GFG y bueno básicamente estas compañías tienen un volumen muy grande y eso a diferencia de lo que decíamos de Habana le da una perspectiva estas emisiones de alta liquidez y interesante demanda como podemos ver Banco Macro creció un 41% en términos anualizados un 84% francés un 78% en términos anualizados un 208% y Galicia un 54% en términos anualizados un 267% ¿por qué Macro rindió menos? bueno inmediatamente después de la oferta surgió la noticia de que digamos los directivos del Banco Macro estaban implicados en una causa judicial por corrupción y bueno eso ralentizó por lo menos la evolución del papel frente a otros bancos como pueden ser el francés y Galicia pero no tiene que ver específicamente por el IPO en sí o por la OPA en sí sino más bien por noticias posteriores que ingresaron al papel luego de haberse hecho el IPO lo que uno podría llegar a interpretar es bueno ¿cuáles son las motivaciones de los dueños para hacer un IPO? ¿no? y un IPO como en el caso quizá de Banco Macro que fue el más grande de todos los IPOs que se hicieron ¿no? entonces ¿cuál es la motivación? bueno en este caso daría la sensación que el grupo de bancos tiene una motivación de que esperan que el mercado bancario y financiero en la Argentina se duplique o se triplique en los próximos años y un poco este financiamiento que han obtenido es para poder competir con el resto de los bancos y poder digamos ganar market share en el otorgamiento de préstamos y en el crecimiento que calculan tener en los próximos años sin quedarse atrás porque un banco digamos logró captar capital y quizá ellos no y con eso este tiene más capital digamos para prestar eso parecería ser digamos la la motivación inicial después uno podrá hacer unas conjeturas en su casa y decir bueno a ver quizás el dueño de banco macro sabía en forma anticipada que este su papel este podía llegar a a tener algún revés judicial sin embargo como podemos ver de todas formas el papel subió de precio desde entonces un 41% bueno siguiendo con las ofertas públicas tenemos ahí la de despegar es una oferta la de despegar interesante porque despegar se considera ya una compañía internacional fíjense que no no ha hecho un IPO más allá de haber nacido aquí en en argentina no ha hecho un IPO en la ciudad de buenos aires ha buscado directamente el capital en el exterior y no tuvo interés de hacer compliance digamos también en el mercado local con lo cual es un papel que de quererlo comprar solamente lo pueden conseguir con el símbolo DESP en en las bolsas de estados unidos en este caso el papel le entregó un 16% hay que entender que esto es un 16% en dólares y en términos anualizados un 44% con lo cual si lo llevamos a pesos todavía sería mucho más porque el peso se depreció casi un 20% desde la salida a cotizar en septiembre del año pasado bueno después tenemos uno de los IPO también más demandados del último tiempo que fue el que se dio en octubre de 2017 de Loma Negra y ahí es donde tenemos que empezar a pensar en las características y por eso el análisis muy individual y particular que hay que hacer de cada emisión porque hay que ver bueno como les hemos dicho cuál es la intención de los accionistas que están vendiendo o del que está comprando qué es lo que se quiere hacer con el dinero y también una de las cosas interesantes a tener en cuenta es bueno a qué industria pertenece la empresa que está haciendo la emisión de acciones fíjense en este caso Loma Negra una de las principales cementeras argentinas está quizá hoy en el sector más beneficiado por el modelo económico actual es un sector que está creciendo superior a tasas chinas diríamos con todo el gasto que está haciendo el gobierno en infraestructura y un poco también el aumento de capital va en línea con poder satisfacer esa demanda creciente y obviamente los inversores tuvieron un apetito muy grande por las acciones de Loma Negra desde su salida de cotización por el hecho justamente de que estaba en un sector beneficiado por la situación económica y que ven perspectivas de crecimiento muchas veces no es como esté la compañía o la foto de la compañía al momento de emitirse y lo vamos a ver en un caso en las próximas placas sino más que nada es cuáles sean las perspectivas de crecimiento de las compañías porque muchas veces por ejemplo en los Estados Unidos sucede que una compañía tecnológica que tiene pérdidas sale a cotizar en bolsa y uno mira el balance y tiene resultados negativos pero quizá las perspectivas de crecimiento de esa compañía le otorgan digamos la posibilidad de que en un futuro no muy lejano esté ganando muchísimo dinero entonces generalmente lo que compran los inversores son expectativas y bueno en este caso de Loma Negra básicamente lo que compraban los inversores era la expectativa de que en este modelo económico el sector de la construcción va a seguir siendo un sector favorecido y eso llevó al papel a tener un fuerte rally al momento de lanzarse el caso inverso podemos ver en ese que está en rojito que es el de Molinos Canuelas que finalmente fue suspendido su IPO básicamente tuvo quizá un poco de mala suerte turbulencias de mercado al momento de salir a cotizar un dólar muy muy atrasado que no beneficiaba quizá al sector agroindustrial como es el caso de Molinos Canuelas y al sector del campo entonces hoy quizás con un dólar que en los últimos 30 días se ha depreciado un 14% de salir a cotizar quizá estaría un poquitito más favorecida por las condiciones de mercado aunque hemos tenido un aumento de la volatilidad también en las últimas semanas producto del aumento de las tasas de la reserva digamos del aumento de las tasas de los bonos del Tesoro norteamericano por encima del 2,7% que han hecho recortar un poquito las bolsas y han hecho quizá también aumentar los retornos de los bonos en dólares entonces esa volatilidad a veces genera como en este caso que los accionistas decidan suspender por lo menos durante algunos días hasta que se calme en el mercado la emisión de las acciones para que no se vea influenciada la salida a cotizar por un mal momento del mercado bueno después también tuvimos los más recientes en noviembre y diciembre un follow-on de inversor a juramento también beneficiada por el sector de la construcción uno de los más prometedores en la economía actual y quizás un sector que no estaba muy representado salvo en parte quizá por el instituto Rosenbuch el sector de laboratorios con el laboratorio Richmond que hiciera su IPO allí en diciembre del año pasado fíjense que también son IPOs que son en pesos y por montos pequeños quizá 10 veces o 5 veces para inversor a juramento Richmond superiores a Havana pero muy inferiores a quizás el lanzamiento de Loma Negra que eran cerca de mil millones de dólares y fue el más grande en los últimos tiempos entonces un poco acá hemos visto una serie de cuestiones si el lanzamiento es en el mercado local o en el mercado internacional implica un poco el tamaño del IPO si es un IPO o es un follow on el momento el timing en el cual se hace el IPO que puede generarse como pasó en el caso de Molinos Cañuelos una volatilidad en el mercado y que decían suspender el IPO o también puede haber digamos una muy fuerte demanda como en el caso de Loma Negra una sobresuscripción o una subsuscripción es decir puede ser que inicialmente no logren captar todo el capital que pensaban captar porque no tuvieron cuando se construye el libro de órdenes y los inversores empiezan a colocar sus órdenes no llegaron a recibir tantas órdenes como dinero pensaban captar y bueno generalmente hay un precio estimativo y dentro de ese precio estimativo se ponen rangos de precios muchas veces cuando está sobredemandada lo que suele suceder es que las compañías salen más cerca del tramo superior o de la parte superior de ese rango y si están subdemandadas salen muchas veces cerca del rango inferior o de la parte inferior del rango y muchas veces si no hay demasiada demanda lo que sucede es que se suspende directamente el IPO bueno seguimos entonces como sé si una emisión es grande o pequeña fíjense por valor de mercado por capitalización bursátil cuánto vale todo nuestro mercado todo nuestro merval por lo menos el mercado es un poquito más grande no estamos considerando acá el panel general son las 31 empresas del merval que valen en conjunto 138.600 millones de dólares es decir si nosotros quisiéramos comprarnos todas las empresas del merval juntas necesitaríamos tener un patrimonio de 138.600 millones de dólares bien y tener obviamente el 100% de capital podemos comprar un pedacito de cada una y tratar de replicar este índice pero bueno un poco lo que quiero mostrarles es que hay empresas muy grandes como Petróleo Brasileiro que tiene el 5,95% del merval que también cotiza en Brasil y cotiza en Nueva York y obviamente su capitalización bursátil es gigante tiene 84.000 millones de dólares de capitalización y en el otro extremo está Agrometal que tiene 98 millones de dólares de capitalización así están digamos las capitalizaciones de nuestro mercado en el medio hay toda una gama de grises recuerden en la placa anterior vimos que por ejemplo los follow-ons de los bancos eran por 500 millones de dólares aproximadamente en promedio no pasé no pasé la placa ahí está perdón disculpen ahí no sé si pueden ver los porcentajes de capitalización bursátil este bueno lo que les decía 138.000 ahí en el circulito rojo millones de dólares el mercado la acción de mayor capitalización del merval 84.000 millones de dólares petróleo brasileiro y la de menor capitalización bursátil es decir la de menor valor por mercado agrometal con 98 millones de dólares en el medio hay toda una gama de grises los follow-ons que vimos de los bancos fueron más o menos por 500 millones de dólares de emisión pero si se fijan la capitalización total de los bancos por ejemplo el banco macro tiene una capitalización de 7.500 millones de dólares el banco perdón de 7.130 millones de dólares y el banco galicia 7.500 millones de dólares es decir más o menos es un 8% del capital la emisión o el follow-on que han hecho estos bancos por ahí abajo se encontraba el banco super bill 2.000 millones de dólares y bueno un poco lo que lo que quiero invitarlos a que piensen con esta placa es bueno cuando sale una compañía a cotizar yo debería ver bueno comparado con las que están cotizando en el mercado ¿no? qué tamaño va a tener esta compañía ¿no? si vamos una placa hacia atrás vemos que en su momento 11.5 millones de dólares fue el IPO de Habana y miramos la compañía más chiquitita del Merval que es Agrometal tiene 98 millones o sea tiene 10 veces lo que era el IPO de Habana en términos de de capitalización con lo cual probablemente uno pudiera decir y quizás si entra en el Merval es casi de casualidad ¿no? entra pero en el tramo inferior en cambio por ejemplo una emisión como la de Loma ¿sí? donde tenemos allí un un valor de de emisión de 954 millones de dólares podemos ubicar a esta compañía casi en mitad de tabla ¿sí? es decir cerca del consultatio cerca este quizás del Bima mismo entonces ahí es donde es interesante es interesante pensar este cómo va a ser cómo va a ser una vez que salga la empresa y empiece los primeros días a cotizar cómo va a ser su performance en términos de liquidez y si tiene posibilidades digamos de estar en los paneles líderes en algún momento ¿no? bien seguimos y si miran un poquito lo que pasó con Havana ¿no? lo que están viendo ahí es desde que salió a cotizar allá por julio junio julio del año pasado cerca de la zona de 36 pesos perdón y desde que saliera a cotizar el papel comenzó un movimiento bajista y fíjense dentro de los dos círculos ¿no? muchas veces quien hace las emisiones de las acciones también oficia como market maker muchas veces ¿no? del papel y como verán se ponen muchas veces a tratar de ponerle un piso a la caída de los papeles o se comprometen a comprar alguna cantidad de papeles y fíjense que se dan movimientos muy lineales muy como si hubiera una regla en el precio del papel que no puede pasar o caer de ese nivel ¿no? entonces bueno un poco lo que se puede ver ahí es que quizás el market maker opera en determinados rangos y le pone un piso o un techo al movimiento del papel para que tenga por un lado liquidez y por otro lado para que el papel digamos no tenga quizás un desplome por ventas masivas o un rally demasiado sin sentido entonces ahí lo que vemos que luego digamos de pasado septiembre ya el comportamiento del papel empieza a ser distinto ¿sí? pasados los primeros seis meses empieza a a tener este más que seis meses diría un año este pasado este ese plazo empieza a tener este un movimiento más vertical más acelerado y finalmente hacia fines del año pasado el papel tuvo un rally muy importante con digamos un traspaso de esa zona que estaba oficiando como una resistencia obviamente cuando ustedes luego digamos y este es uno de los grandes problemas del análisis técnico cuando ustedes quieren evaluar un IPO lo único que pueden hacer es basarse en los valores fundamentales porque el análisis técnico se basa en el entendimiento de los precios del tape del papel y en el caso de una oferta pública inicial no tienen un tape anterior si es una OPA que tiene un papel ya cotizando un follow one sí pero en el caso por ejemplo de Habana no tenían una referencia de precio anterior ahora una vez que sale la primera referencia de precio es el valor inicial de cotización que en este caso da la sensación en esa zona de 36 pesos que ofició como resistencia fíjense que en el mes de noviembre del año pasado el papel tocó esa zona volvió a caer a la zona de 32 pesos hacia fines del año pasado y luego se da un nuevo rally y ya sobre el final del año quiebra el alza a la zona de 36 y ahí es donde se da un movimiento muy fuertemente alcista para el papel alcanzando niveles cercanos a los 45 pesos a principios de este año ahora bien el valor de salida cotización sigue siendo un valor de referencia hacia adelante en este caso ofició como resistencia y una vez quebrada por el principio del análisis técnico es posible que oficie de soporte fíjense que ahora desde que tocó esa zona cercana a los 45 pesos el papel está nuevamente buscando quizá la zona de 36 que parece ser un nivel hoy de soporte para el papel de Habana bueno si le pasa a Habana le puede pasar a Facebook también un poco la idea de esta siguiente placa va de la mano con eso con que bueno no es solamente porque el papel de Habana es chiquitito hizo una emisión de 11 millones de dólares le puede pasar al IPO más grande de la historia de 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 la industria tecnológica si fueron 104 mil millones de dólares el market cap que marcó en el IPO Facebook el 18 de mayo del año 2012 ahí en el gráfico estamos viendo la primera vela como verán el papel tiene un inicio bastante malo en el mercado bastante caótico y catastrófico Mark Zuckerberg eligió el Nasdaq por ser una compañía tecnológica para la salida cotizar pero bueno luego comentaban que estaban medio arrepentidos porque la plataforma del Nasdaq no soportó la cantidad de órdenes al momento de salida cotizar de Facebook era tal la demanda la sobresuscripción que tenía la compañía el interés de los individuos por comprar acciones de esta compañía que hubo muchos errores y durante algunos momentos inclusive se cayó directamente el Nasdaq en la apertura digamos del papel de Facebook la compañía inicialmente había puesto una evaluación de entre 28 y 35 ese era su rango y tal fue la sobredemanda que salió a cotizar en 38 dólares por encima digamos del rango y su primera cotización de apertura fue en 42 dólares con 0.5 es decir aquellos que pudieron entrar al IPO en el libro de órdenes para comprarle directamente digamos las acciones que vendía Mark Zuckerberg esas personas pagaron 38 dólares pero el que fue a poner la orden ni bien alguien vendió por primera vez digamos una acción en el mercado secundario de de Facebook lo que lo que tuvo que pagar fue 42.05 es decir casi 12% más del valor al cual había salido el IPO entonces acá es donde reside porque hay como un mito en el mercado de que bueno si uno pudiera entrar a los IPOs se hace millonario porque todos los IPOs son súper exitosos y uno en los primeros minutos de negociación tiene todos aquellos que no pudieron o no tuvieron acceso al libro de órdenes para entrar y eso hace que haya quizá una sobredemanda en los primeros minutos del mercado secundario bueno en este caso sí se dio en el caso de Facebook pero no siempre se da eso no siempre se da eso algunas veces como veíamos en el caso de Habana inclusive se cierra un valor y en la apertura del mercado los valores que se marcan son distintos o inferiores bueno este es un caso emblemático ¿sí? donde podemos ver justamente como el papel salió a cotizar en la zona de digamos cerró su IPO en la zona de 38 dólares muy sobredemandado por los institucionales y por el retail ¿sí? eso hizo que en la apertura del mercado el papel cotizara en 42.05 pero eso no fue todo porque el papel en el día tocó un máximo de 45 dólares es decir casi 10 dólares por encima de lo que había sido el valor del IPO y 10 dólares exactos por encima de lo que había sido la evaluación o el rango de evaluación que había puesto la compañía bien eso es un caso emblemático para tener en cuenta y fíjense la trayectoria posterior el día siguiente el día siguiente ya Facebook valía menos del valor de cotización y así fue casi todos los días no sé si recuerdan los que tengan un poco más de años en el mercado que el problema en ese momento año 2012 para Facebook era si iba a poder ser una compañía exitosa en términos de su plataforma mobile si la iba a poder la plataforma mobile rentabilizar un poco la emisión era también para poder fondear todos esos proyectos que tenía por delante y obviamente los primeros meses no fueron muy buenos hubo una corrección hubo fallas en la plataforma mobile hubo problemas fíjense que muchas veces los sistemas por ejemplo Whatsapp que cada tanto se cae generaban que todas esas noticias impactaron en el valor de cotización y muchas veces el papel se caía porque bueno tampoco nunca se había tenido digamos a esta red social tan importante para todos cotizando y bueno todos los problemas que tenía la red social impactaban rápidamente en su precio ahora si miramos lo que pasó en el largo plazo desde el año 2012 hasta ahora la moraleja es que lo que importa es que tan bueno sea el negocio fíjense que lo que tenemos en el gráfico superior izquierdo de la pantalla es el ingreso neto cuánto gana en la última línea de su balance facebook como verán el ingreso neto se multiplicó por 7 desde el primer balance que cerró luego de salir a cotizar en el año 2013 donde ganaba 1500 millones de dólares y actualmente gana la friolera de 10.000 millones de dólares facebook y fíjense lo que pasó con el valor de cotización durante ese periodo el valor de cotización se multiplicó por 5 es decir lo que compraron en su momento los inversores fue la expectativa de crecimiento de esta compañía que iba a poder rentabilizar todo eso que quizá al momento de salir a cotizar si bien era una compañía ya consolidada y con números positivos iba a ser digamos un proyecto como verán si miran el gráfico inferior derecho de la pantalla lo que se dio desde el punto de vista técnico es una figura muy clara de hombro cabeza a hombro que marcó el inicio luego de un canal alcista y si miran el último año año y medio de cotización de facebook van a ver una digamos una relación muy directa con el salto también que en el último digamos periodo presentado del año 2016 tienen las ganancias de facebook es decir la compañía en el mercado va de la mano con qué tan bueno sea su negocio es muy difícil que una compañía digamos que pierde plata sistemáticamente suba sistemáticamente en el mercado puede pasar pueden pasar en las burbujas pero tarde o temprano ajustan a sus valores fundamentales las compañías entonces fíjense que acá hay una relación muy directa entre lo que gana la compañía lo que se espera que vaya a ganar y el movimiento y el movimiento del precio en el mercado bueno y cómo está hoy la última en salir Richmond que salvando las diferencias más o menos parecido porque salió a cotizar y desde que salió a cotizar un movimiento medio similar al de facebook para abajo lineal casi hasta la zona de 30 pesos fíjense que ahí en esa zona de 30 pesos daría la sensación que el papel hizo un doble piso desde lo técnico hay un a fines del 2017 hay un movimiento muy fuerte a la baja con digamos una vela que toca ese valor de 30 y luego se termina haciendo alcista y luego un movimiento que va nuevamente a testear esa zona de 30 y luego un rally un rally en alza que quiebra lo que era o lo que parecía ser una zona de resistencia en 33 pesos y hoy esa zona de resistencia de 33 pesos o 32.90 está oficiando como un valor de soporte desde el punto de vista técnico exclusivamente yo les dije al momento de salir a cotizar es muy difícil porque no no tenemos de dónde agarrarnos más allá que de los valores fundamentales de los fundamentals de la compañía pero una vez que empieza a tener sus primeras velas como en el caso fíjense de facebook si detectamos un hombro cabeza hombro después de una corrección en el mercado quizás nos está dando la señal de que está siendo un piso la cotización del papel y en el caso de Richmond puede ser más o menos similar fíjense que tuvo una corrección muy importante desde que inició la cotización hizo un piso volvió a testear ese piso quiebra esa resistencia en la zona de 33 un pequeño rally hoy la usa de soporte y un posible objetivo en la zona de 35 95 vamos a ver si a partir de acá nos demuestra Richmond que empieza nuevamente a recuperar valores para volver a aquellos valores iniciales de IPO bueno y vamos a los IPOs actuales porque tenemos dos en cartera el primero es el de Bioseres BioX esta es una compañía que provee soluciones de productividad para los cultivos incluyendo semillas germoplasma tratamiento de semillas comenzó sus operaciones en el 2001 esto es muy importante porque uno puede entender quizá también la historia que hay detrás de una compañía es decir es una compañía que tiene 17 años una historia bastante rica básicamente esta compañía realiza asociaciones en proyectos con los principales de la industria y en el último periodo hizo la compra de el tomó el control de el líder mundial en productos biológicos que es Rhizobacter en octubre de 2016 se dio esta operación y una de las cosas que tiene que mirar el inversor a la hora de entrar en un IPO como este que se está realizando en estos momentos es entender cuál es el objetivo para qué quiere la plata la compañía bueno la compañía planea ejercer una opción de compra obligatoria que tiene de prácticamente el 10% adicional en su participación en Rhizobacter parte de el IPO va a ser destinado a eso otra parte también va a utilizarse para cancelar deuda tomada para la adquisición de esta compañía ¿si? y otra parte de lo recaudado va a ir a su negocio de semillas y para expandir comercialmente su negocio de biotecnología agroindustrial ¿si? ahí un poco lo que tendremos que hacer es el análisis de si nosotros creemos que es un negocio prometedor daría la sensación que digamos la biotecnología es uno de los negocios digamos quizá del futuro ¿si? con los alimentos transgénicos pero por el otro lado también tiene debilidades fuertes en el tema de que tiene normas y controles gubernamentales cada vez más fuerte que le ponen le pueden imponer límites a este tipo de productos ¿no? entonces por ahí quizá pasan algunas de las principales fortalezas y debilidades de la compañía recuerden aquellos que quieran un análisis un poquitito más profundo que excede quizá los límites de la teleconferencia de hoy vayan a la parte de research ofertas públicas de acciones y allí van a encontrar el informe completo de esta compañía otra de las cosas que me parece importante destacar de Bioseres es el hecho del tamaño del IPO fíjense que por un lado Bioseres tiene operaciones en Argentina Brasil Paraguay y oficinas de venta y representantes en nueve países es decir es una compañía que excede los límites de la Argentina es una compañía que podría en caso de continuar su senda de crecimiento podría en algún momento tener digamos un follow on y seguir la evolución que quizá en su momento siguió Superbill es para analizarlo eso es otro de los puntos quizá positivos de este IPO en términos de la oferta son 17 millones de acciones y el rango son entre 10 y 12 dólares los que quieran suscribirla en Argentina hay un precio de referencia en pesos que son 248 pesos con 50 por acción recuerden que obviamente pueden suscribirla a través de la plataforma de invertir online pero bueno esto nos da 17 millones de acciones por más o menos 12 dólares suponiendo que sale cerca del límite superior del rango más o menos 208 millones de dólares de IPO y esto marcaría un market cap a 43 millones de acciones totales que tiene la compañía más o menos de 510 millones de dólares estaría un poquitito por debajo de la mitad de la tabla digamos del market cap que hemos visto en placas anteriores es decir no es una compañía super grande pero tampoco de las más chiquitas como un agrometal que tiene una capitalización de 98 100 millones de dólares digamos eso como para tener en cuenta un punto también adicional que digamos podría ser esta BioX una compañía que próximamente forme parte pasados quizás entre 3 y 6 meses cuando se vuelva a reeditar el índice Merval forme parte del grupo de empresas líderes en Argentina este respecto de los resultados acá quizás tenemos el punto más flojo de Bioseres obviamente hay que ver que es una compañía que acaba de digamos incorporar a otra y obviamente los resultados en ese caso pueden estar impactados por este motivo pero si miramos la compañía tiene resultados negativos tantos en sus líneas operativas en el Levita como en la línea final desde el año 2014 2014 es decir estamos comprando una compañía que pierde plata con lo cual un poco la expectativa es si nosotros creemos que esta compañía que tiene un periodo quizás muy largo hasta que sus productos llegan al mercado impactan y tienen digamos un volumen interesante de ventas hasta que empiece digamos a tener un resultado positivo de todas formas el tamaño de la compañía hace bastante difícil creer que pudiera llegar a tener algún tipo de cesación de pagos en el corto plazo daría la sensación que es una compañía que tiene la espalda para reorganizarse y en algún momento volver a números negros y después tenemos otra de las ofertas públicas que es la oferta de CEPU Central Puerto es una compañía que cotiza ya hace muchos años en nuestro mercado fue fundada en el año 1992 en el marco del proceso de privatización en plena convertibilidad la compañía se dedica a la generación y comercialización de energía a través de centrales térmicas ubicadas en Buenos Aires Santa Fe Mendoza Neuquén Río Negro y genera esta compañía y esto no es menor un 20% de la energía que es generada por empresas privadas en el país es decir tiene un market share del 20% y eso es importante porque obviamente la pone en el centro de la escena en esta situación en la cual nos encontramos actualmente de reducción del déficit público de reducción de subsidios y aumento de tarifas energéticas obviamente eso lo podemos ver si miramos los balances 2014 a 2015 a 2016 y lo que van los 9 meses hasta ahora presentados de 2017 como ese cambio en el paradigma argentino y en las tarifas que se están cobrando energéticas como ese cambio está impactando en los resultados en la última línea de cotización de este papel acá lo que tenemos es en términos de los objetivos de la OPA una situación completamente distinta del caso anterior porque lo que tenemos es un grupo de accionistas mayoritarios que venden acciones existentes es decir que están haciendo cash out de la compañía se están llevando plata a cambio de hacer digamos que el floating de la compañía sea mucho más alto este bueno básicamente es una compañía que actualmente tiene 3.400 millones de dólares de capitalización bursátil y acá lo que tenemos es un periodo de suscripción hasta mañana a las 13 horas si lo quieren hacer tienen que entrar ahora y el precio indicativo es 44.50 cuando nosotros miramos cuando nosotros miramos CEPU donde está planteada ahora vemos que CEPU vale más o menos 44.40 es decir vale casi exactamente el valor del follow on y esto tiene lógica normalmente los papeles suelen oscilar en torno del valor al cual hacen sus ofertas públicas y se acercan el día anterior al valor digamos de la oferta pública si es que ya están cotizando es decir en el mercado el mercado se acopla a la oferta que se hace algo similar pasó con Caputo donde se dio una venta privada entre el accionista mayoritario con otra empresa por debajo del valor del mercado y eso hizo que el papel en el mercado cayera fuertemente y ajustara a lo que los grandes jugadores el mayoritario en este caso estaba vendiendo el papel bueno lo que puede verse acá es que hay dos valores allí en la zona de 46.95 en los cuales el papel no ha logrado penetrar al alza eso marca una zona de resistencia por el momento y cercano a la zona de 41.80 hay un valor de soporte donde el papel tampoco ha quebrado a la baja en caso de que se quebrara a la baja ese valor de soporte fíjense que podría habilitarse un objetivo mucho más bajo en la zona de 36.05 esto es una suposición por ahora yo lo marco como una posibilidad hay que ver qué pasa cuando si el papel va a esa zona de 41.50 inicialmente mi expectativa es esperarlo a ver si va a esa zona de 41.50 no podría llegar a entrar ahí si es que esto va a ser un movimiento lateral entre la zona de 41.50 41.80 y la zona de 46.95 que es el rango lateral en el cual se mueve con quiebre al alza o si va a penetrar a la baja ese nivel en ese caso quizás la zona de 36.05 es un valor ideal para entrar en este papel hay que ver que es un papel que ha subido muchísimo muchísimo de precio obviamente obviamente acompañando también el aumento como en el caso veíamos en el caso de Facebook donde las ganancias se habían multiplicado por 7 bueno en este caso las ganancias de la compañía si las ven en la placa anterior de 310 millones casi que se multiplicaron por por 8 ¿no? así que bien finalmente comentarles un poco estos IPOs que se vienen los dos que tenemos ahora Central Puerto y Bioseres Central Puerto por 500 millones en un papel de 3.400 millones de dólares de Market Cap más o menos Bioseres aproximadamente entre 150 y 208 millones en un papel de más o menos 500 millones de Market Cap y bueno las posibles IPOs o los posibles IPOs que tenemos por delante Corporación América que es la dueña digamos de la marca Aeropuertos Argentina 2000 Geneia Pampa Holding anda por ahí en los titulares con la posibilidad de emitir un bono convertible en acciones y por otro lado TGLT bueno con la compra reciente de Caputo probablemente para financiar parte de ese movimiento son aproximadamente 4 IPOs cerca de 2.000 millones de dólares los que podríamos tener por delante por lo menos en los próximos 6 meses en nuestro mercado local lo cual marca también en términos generales digamos un buen momento para la Bolsa Argentina en términos de salida a cotización marca por otro lado también que estamos en máximos y que los dueños titulares accionistas mayoritarios ven oportunidades de salir de algunos negocios a buen precio o a un precio que les convenga y por otro lado y por otro lado también no olvidarnos que algunos de estas emisiones iniciales pueden ser por montos quizás no muy grandes en un principio y buscar quizás un follow on más adelante como podría ser el caso que habíamos visto con la acción de Superbill la de mejor performance y rendimiento en los últimos dos años prácticamente desde su IPO entonces son muchas las consideraciones a tener en cuenta hay que prestar mucha atención yo les diría que es una cuestión caso por caso presten mucha atención a la industria presten mucha atención hacia el papel tiene expectativas de estar en una industria ganadora y ser la ganadora de esta industria si tiene expectativas de incrementar su resultado neto o su última línea de balance si eso pasa el papel tarde o temprano desde el precio va a tener que acompañar y ver cuánto se está pagando en términos de los resultados acá en los distintos informes que tenemos en el área de research están un poquito los price earnings que uno está pagando como en el caso de Central Puerto cerca de 38 veces price earnings cuando uno saca el forward price earnings es decir considerando los incrementos de tarifas que puede llegar a tener en el caso de que continúe digamos esta política el price earnings se vuelve mucho más normal y llega a la zona de 18 si uno lo compara contra los ingresos proyectados del año dentro de dos años por otro lado es mucho más difícil esto saberlo para el caso digamos de biox donde tenemos un price earnings negativo porque la compañía pierde dinero al final del balance entonces ahí es un poco más quizá filosófica la cuestión y es pensar si realmente la biotecnología y esta compañía específicamente van a tener una buena performance hacia adelante y si van a poder volver a los números negros y en caso de que eso obviamente suceda el papel debería valer mucho más en el mercado bueno recuerden nuevamente les repito tiempo hasta el martes 6 de febrero para suscribir biox y tiempo hasta mañana a las 13 horas para suscribir central puerto nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 13 perdón a las 15 horas a las 3 de la tarde con las conferencias itinerantes con las teleconferencias perdón de invertir online tan tan con las 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 muñeca Gracias.